hola a todos qué tal bueno como estáis viendo bueno no es ninguna sorpresa porque lo habéis visto en el título del vídeo lo que quería hacer y os dije que era un tutorial que quería que os iba a gustar para esta navidad son marcadores de copas mirad si os subo un poquito mirad y son las copitas y pues tiene hasta luego esperad un momentito bueno la verdad que lo de los tutoriales así de prisa y corriendo es un poquito mirad veis es un marcador este en este caso es una bolita que está rellena con estrellitas y ésta espero que enfoque bien es un papá noel o sea una botita con unas perlitas alrededor yo tenía me compré hace tiempo un juego de seis y la verdad que me gusta mucho sacarlos así en ocasiones especiales porque cada uno tiene su copa y bueno ahora con lo del coronavirus pues más pero bueno no está de más pues que cada uno pues tenga su copita si estamos constipados o si cada uno puede estar bebiendo coca-cola y otro un cubata bueno pues cada uno tiene su copa y sabe en cada momento dónde está me parece que para estas cenas que vienen a partir de ahora en estas fechas pues queda muy bien yo los tenía pero eran de cristal y se me fueron rompiendo eran frutitas y se me fueron rompiendo y siempre tenía ganas de comprarme pero no veía los apropiados y bueno pues me los he hecho con los materiales que me enviaron de vivicrap no sé si como estoy grabando con él con la cámara delantera no sé si está enfocando bien pero que sí mirar he hecho este otro he hecho este y he hecho este que es el regalito espero que salga bien y bueno pues voy a hacer uno que como veis es muy fácil porque no tiene nada pero mirar os enseñe que estos aritos vale estos aritos vale venían así viene aquí el piquito pero claro por aquí no entra la bola porque está hecho una l lo veis la l vale pues es tan sencillo yo tengo aquí estas dos podéis tener dos estos no no cuestan mucho y lo que hay que hacer es bueno bien presentar los materiales dos alicatitos de estos los aritos que os dije que os enseñe la última vez y yo en este caso estoy usando los los colgantitos los char estos que cogí de vivicrap vale que son motivos de navidad podéis hay muchos podéis tener motivos de verano de primavera de otoño una serie de bueno de esto ya es para meter entre medias de son conectores para meter entre medias de de las bolitas y bueno la cajita de bolitas estas que os enseñe que tienen 15 colores diferentes y bueno evidentemente con un papá noel y así en navidad pues los colores que pegan pues son los que he puesto o rojo o verde rojo y dorado la blanco y rojo algo así entonces pues evidentemente que el rojo va a ser uno de los colores elegidos y tengo rojo y verde rojo y dorado rojo y blanco ya tengo verde y blanco de rojos tengo muchos pero a ver qué color pongo bueno pues para que haya diferentes voy a coger dorado y voy a coger verde que con el rojo quedan son colores totalmente de navidad y tenemos estos con florecitas con florecitas bolita bolita y florecita pues bueno pues este con bolita que tengo aquí estas bolitas os dejaré en la cajita de información el vídeo donde os enseño los avalorios luego he usado también algún otro estas bolitas tan pequeñitas las las tenía yo las tenía yo en casa bueno pues lo primero que vamos a hacer escoger mirar sujetamos mejor con este sujetamos por aquí y se trata de con este poner recta esta punta vale esta puntita que está para arriba vale pues poner la recta para que entre la bolita veis como ya está recta vale bueno pues ahora lo que yo hago que quiero que bueno esta vez quiero que las verdes sean las que están por fuera pues meto una bolita de las verdes es que gato con guantes no caza y yo tengo las uñas muy largas pues no la he voy a coger otra porque vale la primera bolita ahora voy a poner una de estas pequeñitas de separación veis ay perdón se me había una cosa al colgante le voy a añadir una arandela para mirar porque como tiene ya os lo expliqué una como tiene el agujerí o sea el redondelito así para este lado si lo metemos queda torcido entonces veis añadiendo le una arandela queda recto entonces se la vamos a poner en dorado porque éste tiene dorado por detrás para lo cual cogemos la cajita de arandelas que también os enseñe hacemos una doradita y la verdad yo no tengo muchas herramientas de para hacer cosas de éstas sí que he hecho cositas pero no tengo muchas pero con estas dos yo me apaño muy bien veis la la cojo por un lado sujeto tiro del otro metemos y bueno pues doblamos otra vez ya está vale bueno pues ya tenemos estas dos bolitas no a ver tiene que quedar para adelante así vale no la verde está dorada esto es jugar con colores de cada uno le gusta la navidad de un color diferente a mí es que estos son los colores que más me gustan de navidad mira ayer estuve haciendo eso es bueno pues yo no tuve ningún problema meter las bolas nada pero basta que hoy lo está haciendo aquí para que me surjan todos los problemas bueno pues ya tenemos este ahora pues en espejo al revés el doradito donde está la bolita aquí es que son tan pequeñajas que ya os digo que esto como si no le queréis poner las bolitas y ponerle solo el colgante no es necesario no tardamos nada y la verdad que es algo exclusivo hecho por nosotros y que queda genial y mirar vale ahora la cogeríamos pues igual que antes pero al contrario sujetamos bien y volvemos a doblar el pinchito haciendo una l y así sabemos que de aquí no salen las bolitas esto ya no se escapa y ya tenemos nuestro marcador de copas que mirar no es realmente no es dinero porque los materiales son súper baratitos y para mí no sé es algo que queda muy bien que lo queremos hacer para un cumpleaños con con motivos de cumpleaños de niños de tartitas de cumpleaños o para verano con frutitas o algo pues queda muy bien en verano unos mojitos ahí y nada como veis era una tontada de tutorial porque no se tarda nada pero a mí personalmente pues la verdad que ya tengo mis mi juego de de marca marca copas y que me gusta la verdad que tenía mucho tiempo que quería hacerlos no sé si estará enfocando bien así o no no lo sé es que la cámara delantera no sé yo si va a llegar a enfocarlo bueno pues espero que que no lo hayáis visto muy mal que el concepto de lo que quería que vierais que lo tengáis claro y ya está y que se pueden hacer un montón de cosas yo con estas bolitas también quiero hacerme busca tijeras y bueno otras cuantas cositas que se me han ocurrido y ya está bueno deciros que sí que he aprobado mi primer examen he sacado una nota decente vale no a lo mejor tan alta como yo hubiera querido pero bastante más alta que la otra vez y que me queda otro examen que muchísimas gracias a todas y a todos por haberme preguntado y que nada sigo estudiando pero bueno ahora es informática que se estudia un poquito diferente y que nada pues tendréis más vídeos míos vale akuna matata vive y deja vivir y besitos adiós y y y y y y y